Quiero veneno, si es de tu boca Quiero veneno, si es de tu boca ¡Vámonos! ¡Azúcar no! Quiero veneno, si es de tu boca Quiero veneno, si es de tu boca Por ti me estoy convirtiendo en un cabecita loca Yo fui siempre un hombre muy cuerdo, siempre atado a la razón Yo fui siempre un hombre muy cuerdo, siempre atado a la razón Desde que te conocí, manda mi corazón Quiero veneno, si es de tu boca Quiero veneno, si es de tu boca Por ti me estoy convirtiendo en un cabecita loca Yo quiero quedarme contigo, pero te secuestra el sol Yo quiero quedarme contigo, pero te secuestra el sol Yo le pediría a la luna que te traiga mi colchonada Quiero veneno, como es de tu boca Quiero veneno, si es de tu boca Por ti me estoy convirtiendo en un cabecita loca Tú eres de tierra y de fuego, eres de mar y eres de sol Tú eres de tierra y de fuego, eres de mar y eres de sol Pero si quieres mulata, el sudor lo pongo yo, mamá Quiero veneno, si es de tu boca Quiero veneno, si es de tu boca Por ti me estoy convirtiendo en un cabecita loca El cuarto de Tula que fue, se cogió candela Se quedó dormida y no, apagó la vela El cuarto de Tula, se cogió candela Se quedó dormida y no, apagó la vela Y el día en que a mí me maten, que me echan treno Me quiero yo de esta vía, sin hacer ruido ninguno, mamá Quiero veneno, si es de tu boca Quiero veneno, si es de tu boca Por ti me estoy convirtiendo en un cabecita loca El peor de los venenos, contigo lo tomo yo El peor de los venenos, contigo lo tomo yo Porque si pasa por tu boca, se convierte en rico, rico son Quiero veneno, quiero veneno Veneno, tu boca Quiero veneno, veneno Por ti me estoy convirtiendo en un cabecita loca Por ti me estoy convirtiendo en un cabecita loca Por ti me estoy convirtiendo Cubano, 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 es que le sale la vela de Jerez Cubano, por ti me estoy convirtiendo en un cabecito Los botones de la camisa Desnudo pierde, ya os lo digo ya Buenas noches Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos